Galio me convencía más por el aporte que puede tener y las jugadas que se podían crear. Que no tiene mucho que hacer. Está realmente complicado. No va a querer quemar destello. No hay nada, absolutamente nada que... No queda nada más que hacer. Pero sin embargo, Ruki quiere aprovechar esta oportunidad y ver si en una de esas le resulta en el carril superior. Con todo su lanza. Cuidado la torreta, muy buen control de agro. Esa posa de sangre termina. Atento que aparecía Nink haciendo la gran Insec. A ver si se lo van a terminar llevando. Efectivamente, no hay nada que hacer. Guardando el sector Nink, hostigando, molestando. Van llegando el resto de las fuerzas. Ruki ya está perfilándose. Hay teleportación tanto en Sword como en The Shy. Un heraldo con menos de la mitad de la vida. Y van a iniciar la pelea. Muy buena, muy buena, muy buena. La reacción por parte de Tarzan evitando la iniciación. Sin embargo, Ruki sigue metiendo muchísimo castigo y control. Se le van a adelantar encima. ¡Oh, Dios mío, el daño! Lo que jugó Griffin lo hizo muy bien. En el intercambio llegaba para asegurar el trabajo. Ahí Viper terminó haciendo estragos en las filas de Invictus Gaming. Se lleva tres asesinatos. Ahora sí, por fin. Ganan una peli. Con todo se le lanzan, tiene la definitiva. Se le viene también la hemoplaga. Todo encima, mucho control para darle tiempo necesario de que se le vaya la definitiva. Y termina el trabajo finalmente Nink. Ninguno. Sí, cuidado, atento Ruki. Oh, cuidado también Tarzan. Oye, están dos que tienen habilidades para hacerse vulnerable. Ruki cae en la trampa y nada que hacer. Un grave error considerar. Esos sentinelas para poder quitar visión. De hecho, The Shy está en una situación de riesgo. Y lo sabe. De inmediato le van a iniciar. A ver si puede hacer algo. ¡Uy, complicado el panorama! Esa hemoplaga. La marea roja lanza todo lo que tiene. Ojo que se paró completamente la fila. Sin embargo, no perdona. Chobi se lanzaba de frente en coma. Sale el Ejens. Empiezan a posicionarse. A ver si quedan en mejor posición los jugadores de Invictus de cara al dragón. Mucho daño no tiene. Creo que va a caer. Le viene encima. Ahí está. Con todo quería entrar. Destello va a olan. El último segundo. Va a terminar cayendo de forma casi segurísima. Ahí está. Se lo llevan nomás. Killing Spray para Viper. Pero ya sabemos que han tenido un historial reprochable sobre su desempeño mismo en el varón. Pero ahora sí, mira, da poco. De a uno en uno van buscando. Cuidado el daño que mete de Shai. Dios mío. Entraba Ruki por el franco. Sin embargo, es demasiado el daño. Empieza a entrar Jackie Lov. Los va a perseguir. No los va a dejar escapar. Esto podría ser una masacre. Dios mío. Lo jugó muy bien Viper. Permitió muchísimo daño. Podría ser la esperanza para los jugadores de Griffin. Efectivamente. Lo hizo perfecto. Se quitaba el control. Y esa. Pueden defender. Va a caer esa torreta inhibidor. Sí o sí Invictus necesita hacer una iniciación. Sí o sí necesita pelear. Porque si no, esta partida será de Griffin. Van a volver a base. A terminar de capitalizar el último en oro. Parece que va a buscar el armado. El sombrero mortífago va a intentar posicionar. Ahí está. Lo termina logrando en contra Viper. Pero la vulnerabilidad pasa a la cuenta. Lemo, plaga, marea roja. Todo lo que pueda hacer. Invictus lo lanzó. Pero no hay nada que hacer. Los chicos de Griffin se pasan por encima. Completamente a los jugadores de Invictus. Que por ahora parece ser siguen en pie. Se van a llevar esta partida. Se terminan llevando al último salón de la cadena. Cinco jugadores en el piso ya. Dominando Griffin finalmente. De principio a fin. Calmado. Yendo paso por paso. Logran asegurar esta partida. Y nos vamos a...